Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el muchacho alegre de la zona dorada. Es la segunda sucursal de aquí en Mazatlán. Y vamos a ver qué tal, a ver cómo está. Vamos a conocerla. Acompáñennos. Llegamos y la neta el personal nos trató de maravilla. Pasamos y nos encantó el lugar. Está súper bonito y la vista ni se diga. Es espectacular. Amigos, aquí lo espectacular desde que llegas es la vista. Como pueden darse cuenta, la vista está increíble. Con eso ya yo me siento en el mood correcto para llegar, tomar, comer, probar mariscos. Porque se ve que el ambiente se mantiene intacto. Así que es exactamente lo mismo que el otro muchacho alegre. Mientras esperamos nuestra bebida y comida, el ambiente se puso muy chido. Llegó el peli con los meseros y se armó la fiesta. Todos comenzamos a bailar y a agarrar cura. Amigos, como se pueden dar cuenta, venir a Muchachos Alegres es toda una experiencia. Porque desde que llegas se siente el ambiente sinaloense, el ambiente carnescoleno todavía está quedando los últimos aires del carnaval. Porque aquí siempre es fiesta. Aquí siempre vas a encontrar diversión, además de platillos exquisitos. Y para empezar, aquí ya pedimos, ya que se conoce como Leche de Cáceres, un trayecto que se llevan. Aquí es toda una experiencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal se lo pasas? Muy bien. Muy buen ambiente, ¿no? Claro, desde que llegas. Perfecto. Bienvenidos al Muchacho Alegre. Mi nombre es Beto. Yo soy el caldero. Ok. Lo que yo vengo a ofrecerles este día es vitamina pura para empezar a mover el cuerpo. ¿Qué tal? Esto, esto. ¿Qué les parece? Perfecto. Mi oferta es una leche de tigre, compadre. Pepina, cebolla, trozos de camarón y el consomé bien calientito de la casa encima. A pegarle. Perfecto. Compadre, ¿se lo preparo por todo? Sí, por favor. Eso. Nada más le platico así de volada, compadre. Este es camarón de mar, ¿ok? Ok. Le da un sabor muy potente al caldo que le ayuda a tener una buena potencia. Eso. Bueno, bienvenidos al Muchacho Alegre. Aquí, lo que tiene que brillar es el caldo, compadre. Muy bien. Le vamos a servir aquí de volada. Vale. Chicos, chicos. Esto, hay que darle una buena meneada porque se seguimiento a usted. Todos si me acompañan. Porque dicen que el Tremando Proud es más bailo. Ah, güey. Y el Tremando Proud es más rico sabe el caldo. ¿Qué tal? Ah, güey. Vamos con el. Eh, eh, güey. Eh, 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 eh. ¡Esta, güey, eh, eh, eh! ¡Hala, fue esto! Pura calidad, ahora por recomendación de nuestro chef y como mencioné es caldo de mar, le vamos a poner un toquecito de limón que ayuda a balancear los sabores y a darle un toquecito de frescura al caldo. ¿Es para ellos? ¿No creces el remitir? ¡Listo! Muy bien, ahí ya está. Ya con el puro limón. Con el puro limón, papá, eres honesto. Le cuento que el limón es mágico, ok? Claro. El limón le va a dar el toquecito que le falta. Eso. Caballero, lo pesco uno. Ahora vamos. Sí, adelante, adelante. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner el limón porque como dice, ahí está la magia, ¿no? ¡Que lo peee! 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 ¡Algo bien, algo bien! Vamos a probarlo así. Perfecto. ¿Está caliente? ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡Salud! Ahí va para adentro. ¡Woo! ¡Esa es la cara que quería ver! ¡Algo bien! ¡Sí, está poderoso! ¡Sí, está poderoso! ¡Perfecto! Después de eso el ambiente comenzó a subir la intensidad, tocaban los chirrines y la neta que vivir esto es otro rollo, otro level. Para seguir disfrutando de la comida llegó un tiradito de sierra delicioso y nos lo prepararon en la mesa. Estaba riquisisisísimo. Le seguimos con un pescado zarandeado que es un sabor único, excepcional, que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Se metió el sol, llegó la banda, el ambiente empezó a ponerse increíble, tal cual el muchacho alegre. Se sentía entre carnavalero y de semana santa a la vez. La gente estaba feliz y contenta porque el Mazatlán hasta un pobre se siente millonario. Amigos, ya está por esta experiencia aquí el muchacho alegre de la zona dorada. La banda, la playa, la vista, la vibra, el lugar está fenomenal, amplio, a gusto. Desde aquí estás comiendo de tu cevichito, tu pescado zarandeado, con una vista fenomenal. Los invitamos para que vengan, lo conozcan y vivan esta experiencia aquí el muchacho alegre de la zona dorada. Mi nombre es Daniel. Esto es Yo Amo y Me Ciclar. Creo que lo hago ahora. Igen. Pero ya está enМier reasonabrón�� nuevoное determinado jugo alegre deatif o Gracias.